Esta es una exposición, se llama Las fisuras del tiempo, es una exposición que varía dependiendo de dónde se expone y en este caso concreto nos hemos centrado en una idea muy elemental, que es como la idea prima y mueve a artistas que utilizan técnicas muy distintas. En realidad estamos hablando de pintores, de artistas que utilizan la fotografía, incluso el vídeo, pero en todos están buscando una idea que se materializa a través, por ejemplo, en el caso de Sonia Navarro, de la costura, la pintura, fotografía, instalación y demás. Son exposiciones, como decía, que tienen un fuerte carácter didáctico, más allá de lo especializado y la altísima calidad que presentan y que se pretenden muy educativas, es decir, que la gente entre en confrontación, por decir así, con el arte de hoy, con el arte tal y como es, no con un arte más clásico, sino con lo que se está produciendo en el arte de su tiempo.